Gracias por seguir con nosotros. En nuestra próxima sección ASECO les mostraremos como el director Berner Wood en su documental Plastic Planet nos muestra lo peligroso que resulta el abuso del plástico. Hoy en ASECO te pondremos a analizar. ¿Y es que nunca te has percatado de los materiales que conforman nuestro entorno? No, seguramente ahora lo estás haciendo. Pero dime, ¿qué es lo que ves? Es casi imposible ver nuestro entorno y no darnos cuenta que todo está hecho de plástico. Es como si nuestra vida girara en torno a él. Por eso, un director de cine austriaco llamado Werner Wood tomó este tema para su documental. Se llama Plastic Planet y habla sobre el impacto del plástico en nuestro planeta. Echémosle un vistazo. En un viaje alrededor de todo el mundo, Plastic Planet muestra cómo el uso del plástico se ha convertido en una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. El plástico causa problemas como el aumento de alergias, cáncer o problemas endócrinos. Este documental, Plastic Planet, presenta pruebas de lo perjudicial que resulta este material. Si crees que suena muy exagerado, sé testigo de los siguientes datos. El tiempo que toma en degradarse y desaparecer por completo de la faz de la tierra un chicle masticado es de 5 años. Un vaso desechable tarda 10 años. Más de 100 años, solo que tardan en biodegradarse una botella o bolsas de plástico. Y alrededor de 300 años para un juguete. Se estima que un millón de aves y 100 mil mamíferos mueren cada año por comer estos plásticos y los productos químicos que les añaden. Los productos biodegradables minimizan la cantidad de basura que acumulamos en el mundo. Lo deseable es que el periodo en el que se reintegren a la naturaleza sea lo más corto posible. Bastante fuerte los datos. Y es que no se trata de deshacernos del plástico. Se trata de aprender a usarlo. Recuerda que reutilizar, reducir y reciclar es muy importante. Eso es todo por hoy en ASECO. Ah, y recuerden ver el documental Plastic Planet. Regresando al corte queremos mostrarte como en Majahual, en la costa maya, se han dado a la tarea de darle una solución al problema que todos causamos con nuestro consumo. No te lo pierdas después de este corte. No te lo pierdas después de este corte. No te lo pierdas después de este corte.